Hola a todos, bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a estar probando estos audífonos de la marca mexicana Red Lemon. Son los G5000, son unos audífonos gamer. No se vayan, vamos a ver qué tal. La marca mexicana Red Lemon me envió estos audífonos y como saben yo uso mucho los audífonos ya sea para mis tareas diarias, para jugar y para editar videos. En esta ocasión me enviaron los headsets gamers G5000. Estos audífonos los puedes encontrar en Amazon o directamente desde su página. Es un producto económico, pero veamos si valen la pena. Muchos me preguntaron en mis historias de Instagram que les muestre mi setup y bueno, el día de hoy les voy a mostrar parte de lo que integra mi setup de escritorio y una parte fundamental son mis audífonos. Así es que vamos a abrir esta caja y veamos qué contiene. Lo primero que vemos es una foto del producto en la parte frontal, así como sus características. Lo primero que encontramos son los audífonos cubiertos de un papel burbuja para cuidar que no sufran daños en la transportación, así como un adaptador para conectarlos en diferentes dispositivos y señalar la señal de audio y micrófono. Están fabricados en plástico, aunque son ligeros, se sienten bien construidos y bueno, tampoco podemos esperar mucho por el precio. Con esto no quiero decir que es malo, al contrario. Esto les da un plus ya que son ligeros, lo cual brinda mayor comodidad a la hora de usarlo. En la parte lateral podemos ver el logo de la marca retroiluminado con luces LED RGB, las cuales no son programables, pero es un buen detalle y que da esa sensación de ser un producto diseñado para gamers. Tiene un cable el cual se divide en dos partes, uno que será el jack de 3.5 milímetros para conectar el micrófono y otro USB A para que se enciendan las luces laterales. En este cable también podemos observar un control para volumen y para silenciar nuestro micrófono. El cable mide unos casi dos metros, por lo que es cómodo si lo vamos a conectar a distancia, por ejemplo, en una consola. Se sienten bastante cómodos en la cabeza ya que tienen unos cojines o almohadillas que son muy suaves y no sientes esa sensación de opresión en la cabeza, aparte de ser más frescas que las de vinil o de piel. La diadema tiene un buen tamaño y es flexible, por lo que lo hace un poco más duradero. Además, las puedes ajustar a diferentes alturas. También incluye un micrófono en la diadema el cual es retráctil y esto lo hace bastante práctico. Viene en dos diseños, uno como este que me gustó mucho porque le da ese toque gamer de los que disfrutamos de shooters, o uno color negro que es un poco más económico. En el apartado de sonido en la caja podemos observar que nos mencionan que son sonido estéreo, aislantes al ruido, cómodos y resistentes. Ahora vamos a ponerlos a prueba. En cuanto a sonido sorprende mucho, ya que se escucha a detalle todo. Me refiero a sonidos ambiente, los efectos en el juego, etc. Y son bastante cómodos al usarlos por muchas horas. Si te aíslan el ruido aunque no es completamente, aún puedes escuchar sonidos exteriores. En general una experiencia muy buena, mejor de lo que esperaba para ser sincero. En cuanto al micrófono, les dejo aquí una prueba de sonido. Hola, hola. Este es el audio desde los audífonos, desde el micrófono de los headsets G5000. Entonces, la verdad es que se escucha bastante bien. Les va a ser muy útil tanto para juegos como para aplicaciones como Zoom, videoconferencias, todo eso. La verdad es que creo que se oye bastante bien. Como ven, se escucha bastante bien. Y creo que no le podemos pedir demasiado por el precio que tiene. Ah, por cierto, el precio de estos audífonos al momento de grabar este video es de $449 pesos en color negro y como estos que estoy probando en $539 pesos. O sea, menos de $30 dólares. La verdad que es un precio inmejorable. Les dejo el enlace en la descripción. Y bueno, ustedes díganme en los comentarios qué les parecieron estos audífonos. A mí se me hicieron unos buenos audífonos que cumplen con lo que prometen. Si bien no son los mejores en cuanto a audio, refiriéndome estrictamente a escuchar música, sí cumplen muy bien en el apartado gaming. Y en realidad, para eso están pensando. Ahora tocará probar su construcción y durabilidad a lo largo del tiempo. Pero repito, por menos de $30 dólares, creo que es una excelente apuesta por parte de la marca Red Lemon. Y bueno, ya saben, si les gustó este video, consideren dejar su like, activar la campanita y si son del 80% de viewers que aún no se han suscrito, los invito a hacerlo. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos en el siguiente. Que tengan excelente día. Yo soy Elías y adiós. 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 Elías y adiós.